y bueno pues como ya saben en el escritorio yo tengo una carpeta llamada brackets más extensiones la cual dentro de ella pues simplemente contiene la instalación de lo que es brackets y algunas de las extensiones bueno aquí si se fijan hay un icono si se fijaron al principio aquí pues la carpeta tiene un icono claro sé que se confundieron y sé que pensaron que era la instalación de brackets pero no eso es un icono que yo le he puesto a la carpeta y bueno como yo le puse ese icono pues simplemente le me voy a propiedades luego me voy a personalizar y le doy a cambiar icono 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 y le doy a examinar y aquí selecciono la ruta de mi icono y todo ese rollo en mi caso pues me la abre ahí mismo directamente porque ya de ahí fue que yo la seleccioné bien entonces deben de fijarse que para ponerle un icono claro está como su nombre lo indica debe ser un icono claro su extensión debe ser icono como lo van aquí archivo icono si nos vamos a las propiedades pues vamos a ver que su extensión es .ico así que de esa manera pues para ponerle iconos a lo que es su carpeta pues debe de tener la extensión .ico claro hay programas que le convierten cualquier imagen en esta extensión de .ico y pues simplemente para ponerlo le dan clic ahí está el icono y le dan aceptar le dan aplicar y aceptar y aquí actualizan y pues ya automáticamente debe de ponerse lo que es su icono bien entonces también tenemos algunos temas dentro de la carpeta aquí que temas que yo utilizo y todo eso vale entonces vamos a lo que es la descarga de lo que es brackets y para descargarlo pues simplemente nos vamos a google y vamos a escribir simplemente brackets ahí está vale entonces nos van a aparecer brackets claro de diente y todo eso pero lo que nos interesa es la primera opción el primer resultado que dice que tiene la página como tal brackets .io muy bien entonces le damos clic y simplemente dependiendo de su sistema operativo pues él automáticamente se adaptará claro si lo quieren descargar para otro sistema operativo ejemplo si ustedes están en windows y quieren descargar la versión para lo que es mac o o debian o algún otro sistema operativo pues simplemente le dan ahí other download que significa otras descargas y pues ahí están lo que son los diferentes formatos para los distintos sistema operativo aquí está el de mac el de ios y están lo de debian dependiendo su bits 32 y 64 bits y aquí msi no sé para qué es esta extensión pero ya ustedes sabrán vale entonces pues simplemente nos vamos hacia atrás y le damos aquí download brackets recuerden esta opción le va a seleccionar su sistema operativo automáticamente vale pues simplemente le doy a download brackets 1.10 en su última versión en mi caso como yo estoy en internet edge creo que así que se llama si internet edge pues simplemente me va a salir esta opción de que si quiero guardar o que quiero ejecutar automáticamente se guarde pues simplemente yo le doy a guardar ya que yo lo quiero guardar pero yo como ya lo tengo pues no lo voy a descargar si ustedes están en chrome pues ya saben le va a salir una flechita aquí de descargar y todo eso vale si tienen también pues internet explorer pues les saldrá algo como esto así mismo si tienen también lo que es a e modsirian firefox pues simplemente le va a salir aquí en el cuadrito de aquí que tiene como que una flecha hacia abajo de descarga y también si tienen opera pues también les saldrá ahí en una flecha hacia abajo la cual indica que es descarga ya ustedes dependen del sistema operativo que estén utilizando vale entonces en mi caso le voy a dar a cancelar porque ya yo lo tengo y voy a minimizar esto vale entonces vamos a proceder con lo que es la instalación abro mi carpeta de trabajo y aquí ya estando dentro de la carpeta pues simplemente voy a ejecutar el brackets 10.1 la cual es su última versión actualmente vale entonces pues simplemente le voy a dar clic y le voy a dar donde dice instalar en mi caso que estoy en windows 10 vale entonces esperamos hasta que salga la instalación y todo eso entonces simplemente le vamos a dar a next ya ustedes palomean esto si les interesa yo siempre lo dejo palomeado esto es para déjame ver añadir un lanzador con el parche de comando y aquí añadir con brackets al explorador de contexto bueno eso es al menú de inicio y todo eso ese rollo bueno yo lo dejo palomeado ya que no me quita ni me da en este caso le voy a dar a next y luego le voy a dar a install y ahí va a comenzar lo que es el progreso de la instalación bueno aquí le vamos a tener que dar a que sí y ahí va a comenzar lo que es el progreso de la instalación esperamos hasta que se instale y bueno una vez ya ha instalado lo que es nuestro editor de código brackets pues simplemente le vamos a dar aquí donde dice finish como ven aquí dice clic en finish para salir o para finalizar pues simplemente le damos aquí donde dice finish y ahí está pues ya se finaliza lo que es la instalación entonces cuando yo doy clic en el escritorio pues miren aquí como me aparece esta opción eso es por ejemplo si yo estoy dentro de esta carpeta y yo tengo mi proyecto dentro de esa carpeta pues simplemente le doy clic y automáticamente cuando se abre el proyecto pues la carpeta se va a vincular con lo que es brackets y estaré trabajando desde de esa misma carpeta este editor de código es muy muy pero que muy cómodo vale entonces como ven no me ha salido ningún icono en el escritorio y todo ese rollo de manera que yo en mi caso windows 10 pues simplemente me voy a lo que es inicio y escribo brackets simplemente en el buscador escribo brackets y pues ahí aparece el buscador luego le doy clic derecho y me voy donde dice abrir ubicación de archivo le doy clic y pues ahí me aparecen todos los programas que yo tengo instalado bueno algunos y pues simplemente lo doy aquí donde dice brackets ya que es el que me interesa y le doy clic derecho y luego le doy donde dice enviar acceso directo al escritorio claro escritorio crear acceso directo o sea me va a crear un acceso directo en el escritorio para que yo pueda acceder fácilmente de manera que le doy clic y pues miren aquí como me ha creado lo que es un acceso directo cierro esta carpeta ya que no me interesa y pues simplemente aquí está el acceso directo de lo que es brackets muy bien entonces voy a estar ejecutando lo que es brackets para que vean cómo es la interfaz y todo eso vale entonces aquí están como ven ellos nos dan lo que son los primeros pasos y todo eso pues simplemente voy a ejecutar la vista previa como ya saben la vista previa bueno ustedes saben bueno algunos no conocen brackets otros sí pero lo fantástico de brackets es que tiene una vista previa diferente a todos los editores de código que yo hasta este siglo pues conozco bien entonces simplemente lo doy aquí donde dice vista previa dinámica aquí en esta parte le doy clic y pues me estará ejecutando lo que es un editor lo que es el navegador de google chrome deben de tener en cuenta que para que la vista previa funcione pues es necesario obligatorio que funcione con google chrome ya que fue con ese navegador que lo hicieron compatible a la vista previa y bueno cómo funciona esto de la vista previa esto va de la mano con lo que es node.js ya ustedes saben que node.js pues refresca el navegador sin tener o sea actualiza el navegador o sea como le digo modifica la información del navegador sin tener que recargar la página y eso es lo interesante de node.js y pues esto este programa de este editor de código brackets está creado a base de node.js con websockets y todo eso vale entonces si se fijan aquí donde dice primeros pasos pues yo quiero modificar esta parte pues simplemente voy a poner en vez de primeros pasos bueno le voy a poner primeros pasos máximos y pues miren como automáticamente pues se va escribiendo a medida que yo vaya escribiendo en el editor de código vale eso entonces esto es lo interesante de brackets eso es muy interesante esa parte de brackets entonces también si se fijan si yo quiero ejemplo seleccionar este texto e irme al código directamente pues simplemente lo selecciono y pues miren aquí como me ha enviado lo que es el código del texto eso es muy interesante ya que así tenemos más comodidad a lo que es a la hora de diseñar una web si le doy el párrafo pues me lleva el texto o sea las a las etiquetas del párrafo muy muy interesante si le doy a la imagen pues me lleva a lo que es la etiqueta de la imagen mirenla aquí como me la sombré muy bien muy bien 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 entonces vamos ahora a instalar lo que son las extensiones extensiones que yo utilizo en lo que es este editor bueno primeramente vámonos a esta parte aquí le pueden dar aquí o si no si no ven esta parte claro siempre la van a ver se van donde dice vamos a ver aquí y donde dice gestionar extensiones y ahí está muy bien muy bien esperamos hasta que cargue esto dura va a cargar dependiendo la velocidad de su internet ya que eso se está conectando a internet vale entonces ya cargó y para instalar las extensiones pues simplemente basta con buscarla desde aquí ejemplo yo voy a instalar lo que es la extensión de emet bueno la extensión ls les estaré explicando brevemente para que el vídeo no se haga tan largo y para que sepan para qué funciona cada extensión bueno esta de emet pues es muy conocida ya que nos hace escribir el código de manera rápida y bueno para instalar esta extensión pues simplemente le dan a instalar ahí está ahí se estará instalando lo que es la extensión esperamos hasta que termine el proceso de instalación y pues ya dice que la instalación se ha completado entonces pues simplemente le damos a cerrar también si queremos ir a la documentación de lo que es la extensión pues simplemente le damos a donde dice más información y pues ahí nos estará lanzando lo que es la información de lo que es la extensión bueno en este caso nos llevará a lo que es la página principal de emet si queremos descargar emet para lo que es cualquier editor de código pues simplemente le damos aquí donde dice download y aquí seleccionamos lo que es el editor de código preferido en este caso estamos utilizando brackets muy bien muy bien cerrar esto ya que no me interesa vale también tenemos otro método bueno voy a explicar para que ese para que es la extensión de emet supongamos que no tenemos nada nada del código de html bueno lo voy a minimizar aquí todo el código supongamos que no tenemos nada del código html y pues vamos a comenzar pues simplemente pongo un signo de admiración hacia abajo y le doy a tap y pues miren ya como me crean todas las etiquetas básicas o sea el esqueleto de nuestra web de una manera muy sencilla también si yo quiero crear lo que es un menú un menú pues simplemente escribo la etiqueta nav dentro de la etiqueta nav pues simplemente le pongo el signo de mayor que y le pongo ul y dentro de los ul yo quiero 14 li de manera que le pongo el signo de por desde multiplicar y lo multiplico por cuatro mes y me va a dar cuatro de ley le doy a tap y pues miren ya como tenemos lo que es nuestro menú vale de una manera muy fácil y eso así es que se utiliza lo que es para mt esa es la utilizar la utilidad de emet para los que no sabían ya sé que alguno la mayoría lo conocen ya así está y si ya llevan tiempo en esto vale entonces pues vamos a instalar lo que es la siguiente extensión bueno las siguientes extensiones yo les estaré instalando lo que es localmente ya que pues para que sepan instalarla de las dos maneras ya aprendieron a instalar lo que es m de manera por medio de internet pero las demás pues vamos a instalarla lo que es localmente y bueno para instalarla localmente pues simplemente vamos primeramente vamos a abrir esta parte muy bien aquí está entonces voy a minimizar eso y me voy a mi carpeta de brackets vale entonces yo en mi caso voy a instalarla por por orden de arriba hacia abajo vale entonces vamos a donde dice brackets confeti y simplemente la voy a arrastrar a lo que es mi lenguaje mi editor de código brackets de manera que la voy a arrastrar en este momento ustedes no están viendo lo que es la barra de la barra mía de mi barra esa donde va en la aplicación la aplicación esa que yo abro pero ustedes simplemente la arrastran y ponen el el icono arriba de su editor de código y se le abrirá automáticamente entonces esto lo van a arrastrar donde dice arrastra el zip aquí o instalar desde la url entonces simplemente lo arrastran ahí y pues lo suelta y automáticamente pues la extensión se le va a instalar y pues miren ya automáticamente es rapidísimo que se instala lo que es la extensión estas estas extensiones yo se la estaré dejando en lo que es la descripción del vídeo para que de esa manera la descarguen bueno los recursos del vídeo vale entonces simplemente lo voy a cerrar y ya está instalada lo que es nuestra extensión entonces miren la magia de lo que es esta extensión voy a poner esto hacia aquí y voy a abrir esta parte entonces ahora miren cuando yo escriba código ejemplo aquí en el título vamos a poner un poquito hacia aquí y en el título cuando yo escriba código pues miren qué bonito es esta parte vamos a escribir aquí y que ese bracket vamos a ponerle miren cada que yo escribo vamos a poner máctimos máctimos diseñador en este caso pues miren cómo sale salen lo que es estas cositas de esos confetis de una manera muy bonita y está vale entonces si no le gusta como que se ve un poquito tan grande los confetis como que el efecto se ve un poquito grande pues eso se modifica se edita entonces cómo lo editamos bueno sólo editamos de una manera muy fácil y lo estaría haciendo de una manera muy fácil y bien explicada bien entonces pues simplemente vamos a minimizar todo esto bien entonces cómo lo editamos pues simplemente simplemente tenemos que detener lo que es winral el editor el compresor de winral también se lo estaré dejando en la descripción del vídeo lo que es la instalación vale entonces pues tenemos este editor de winral el compresor de winral bueno para obtenerlo pues simplemente nos vamos o no podemos ir a google nos vamos a google esperamos hasta que cargue vamos a ver Google nuevamente y bueno no está cargando no sé qué pasa ok ahí está bueno ya cargaron los dos y bueno simplemente vamos a escribir winrar eso es un compresor y descompresor y todo eso le damos aquí la primera opción la cual está es de la página winral punto es y le damos clic y nos llevará a lo que es la página principal de winrar vale entonces vamos a esperar hasta que cargue y pues ahí está entonces para descargar winral pues simplemente le damos aquí donde dice winrar 5.40 esa es la última versión automáticamente una le va a seleccionar su sistema operativo aunque creo que simplemente es para bueno si está para linux aquí están las versiones vale pues simplemente lo seleccionan aquí descargar y pues automáticamente se la descargará como yo lo tengo pues no lo descargo de cualquier manera yo se lo estaré dejando en la descripción del vídeo vale pues simplemente automáticamente teniendo winrar instalado en lo que es nuestro equipo eso se instala muy fácil entonces simplemente le damos aquí donde dice clic derecho aquí le damos clic derecho a nuestro archivo y le damos donde dice extraer en brackets confetti master en este caso automáticamente le va a poner el nombre de la carpeta aquí en esa parte muy bien le doy clic y pues automáticamente se extraerá lo que es la carpeta entonces dentro de la carpeta pues tenemos lo que es un archivo llamado main main j es como ven este es el main j es ya que el archivo es j es pues simplemente esto lo vamos a estar ejecutando con brackets le damos aquí clic derecho y le damos donde dice open con grado con brackets o sea abrir con brackets open with brackets le doy clic y pues estará abriendo con brackets entonces como modificamos el tamaño de los confetis bueno vamos a ver cómo se modifica eso bueno aquí si se fijen aquí esto significa bueno vamos aquí a la documentación yo sólo lo que significa pero para que usted esté esté más seguro pues simplemente me voy a la tienda y me voy a la documentación de lo que es confeti vamos a esperar hasta que cargue vamos a ver ya que carga 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 y bueno ya cargó y vamos a escribir aquí confeti bueno en mi caso usted no tiene que escribir me voy a confeti le doy a más información para ir a la documentación y pues ahí no estará abriendo la documentación en github y vamos a esperar hasta que cargue y pues ahí está entonces miren aquí la documentación de lo que es el confeti ahí está vale entonces aquí no está diciendo que esta parte es para aumentar la sensibilidad bueno lo voy a traducir para que ustedes lo vean en español que eso es para aumentar la sensibilidad de del asunto este y todo eso ahí se está traduciendo y está o sea para aumentar el tamaño de la pantalla o sea el tamaño de los confeti bien entonces bueno perdón de que la sensibilidad la intensidad el tamaño de los confeti y aquí es para aumentar el número de partículas de de confeti por carácter como ven cada vez que se escribe aquí en la imagen gif pues ven ustedes ven mucha bolita esa es la cantidad de confeti que se está disparando vale entonces también aquí vemos que cuando se escribe eso es la parte de gravedad y aquí vemos que cuando se escribe pues como que se van un poquito lento y a veces si le si le aumentamos lo que es la gravedad pues se irá un poquito más lento y si se la disminuimos pues perdón si lo aumentamos la gravedad se irán se irán un poquito más rápida lo que es la lo que son las bolitas y si le disminuimos la gravedad pues se irá un poquito más lenta vale entonces aquí está inanate mode no sé de qué eso nunca lo he probado pero no sé de qué debe a bueno inanate mode es esto miren 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 es el efecto de inanate mode miren miren hay que se ve un poquito grande bueno a mí no me gusta ya que tapa mucho el código así que no me interesa bueno entonces vamos a enfocarnos primeramente en esta y luego en la cantidad en el número de partículas de confeti vale entonces pues simplemente nos vamos a la documentación cerramos esto y aquí está la documentación y pues simplemente aquí donde dice número 6 ese es el número de es la sensibilidad y es la intensidad de las partículas entonces pues yo simplemente la voy a decir a disminuir ya que yo quiero menos intensidad y simplemente lo voy a poner el número 2 para disminuir la sensibilidad si yo escribo no no va a ser nada no va a pasar nada porque esa extensión yo tengo que que comprimirla en modo zip y volverla a importar en lo que es brackets para que se apliquen los cambios también el número de partículas como ven cuando yo escribo son demasiadas partículas sea son 15 partículas y cada partícula de esa pues se desbaratan y todo eso entonces pues yo simplemente voy a querer una una dos partículas vale entonces ahí está lo guardo con control s o simplemente me voy al chivo y le doy donde dice guardar y pues ahí ya se guarda mi documento voy minimizo esto y me voy aquí me le me voy hacia atrás y le doy click derecho y luego me voy a donde dice añadir al archivo y recuerden debe de ser extensión zip porque extensión zip bueno si yo abro el brackets pues van a ver que para poder instalar una extensión e importar una extensión interna o sea lo en local pues debe de tener la extensión zip mírenlo aquí debajo vale pues simplemente lo voy a exportar en zip se va a reemplazar arriba de ésta ya que contenía el mismo nombre y simplemente la voy a arrastrar a brackets ya una vez teniendo ya saben esta parte abierta y la arrastró a lo que es brackets y la voy a soltar la voy a sobre escribir ya que estaba instalada y tengo que sobre escribir la hora le doy a cerrar y le doy donde dice actualizar extensión y recargar ahí se va a actualizar lo que es la extensión me dice que si quiero guardar el código html y pues le doy a que no y pues ahí se me va a actualizar el navegador y cuando yo escriba pues verán cómo se disminuye el tamaño del confeite y pues como ven ahí ya se disminuye el tamaño de los confeti bueno yo creo que se ha mantenido su tamaño vamos a ver qué pasó aquí vamos a ver bueno aquí la gravedad vamos o que vamos a darle así en falso bueno creo que no se leo creo que no se lea aplicó el tamaño de los confeti vamos a vamos a ver en la carpeta a ver qué fue lo que pasó vamos a abrir el archivo main.js y pues miren no se ha actualizado miren aquí no se ha actualizado bueno parece vamos a le digo lo que vamos a hacer pues simplemente vamos a eliminar esta parte la voy a eliminar esa parte parece que no se reemplazó bien y nos vamos aquí vamos a confirmar de que tiene dos y dos ok perfectamente entonces pues simplemente vamos a exportar lo de nuevo pero primeramente debo de abrir lo que es esta parte de las extensiones y luego me voy aquí y la voy a añadir a punto zip voy a añadir a punto zip y pues ahí está ahí ya está en confeti pues simplemente la arrastro como ya hicimos ahorita esa fue confusión mía lo sueldo la voy a aceptar le doy a cerrar bueno vamos a ver qué fue lo que pasó no le no leí lo que fue que dijo vamos a ver el arrastro de nuevo vamos a esperar hasta que cargue esta parte y pues ahí lo suelto y dice la instalación actualizada fue agotada por los siguientes errores de package no package.json no contiene el archivo main.js qué pasó qué fue lo que dijo vamos a cerrar esta parte no guardar y no guardar bueno aquí vamos a ver qué es lo que está pasando vamos a ver vamos a checar aquí a ver si es que no dice que no contiene el archivo y bueno si están ahí vamos a arrastrarlo de nuevo aquí está y pues lo pongo de nuevo y pues me dice que la instalación actualización no contiene los errores qué sé yo qué sé yo cuánto extensión de package no bueno vamos a instaladas y vamos a decir vamos a eliminar la que dice confeti le vamos a cerrar y vamos a eliminar la extensión y actualizar lo que es él el editor de código para ver si ya hice ese instala para que no se reemplace vamos a ver si sigue dando el problema pues si vamos a tener que descargarla la documentación y todo eso nuevamente lo pego y bueno si me está saliendo me sigue saliendo el error bueno simplemente vamos a descargar nuevamente confeti perdón así no así no vamos a la documentación y vamos a confeti bueno ya la tenía abierta de manera que me voy aquí y le doy a clon on download descargar zip y pues ahí ya se va a descargar lo que es el zip me voy a la carpeta pues borro ésta ya que esa está mal aparece al parecer y le doy a guardar y me dice copiar y reemplazar pero si no existe pero vamos a copiar el a reemplazar y pues ya se ha descargado nos vamos a la carpeta y vamos a ver así parece que habían algún error porque el otro pesado se miren había algún error sí porque no habían todos esos archivos pues si parece que ocurrió algún error pero aquí no nada más están eso no sé por qué los otros no se mostraron voy a cerrar esto y vamos a ver qué pasó voy a extraer confeti bla 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 y pues simplemente están esto no sé por qué rayos no se voy a déjame ver aunque yo creo que lo que pasa es que al yo añadirlo al chivo rar pues cuando yo abro ahí está esta carpeta y luego está esta de manera que tengo que seleccionarlo todos y darle aquí donde dice añadir el archivo y luego darle así y pues ahí se me va a extraer en esta misma carpeta no creo que sea en una carpeta anterior vamos a probar si es en esa misma bueno ya está abierto ahí y pues simplemente lo voy a arrastrar sería yo sé cuál es ser el error y pues ya se instala así sigue ser el error que al estar en una carpeta diferente pues ocurría eso vale entonces pues vamos acá vamos a modificar lo que es su tamaño y pues simplemente le doy aquí donde dice main y es y recuerden que lo habíamos puesto en dos y vamos a ver aquí en dos ahí está entonces guardo control s ya saben y abro mi parte de instalar extensiones más voy a la carpeta y esta parte de todo esto menos esto dejo con control presionado clic y deselecciono este ya que ese es el que vamos a estar importe importando le doy a añadir así ya saben y luego de aceptar y pues ya ahí se añade entonces vamos a arrastrar a bracket y pues ahí lo soltamos sobre escribir ya saben arroyo cerrar y actualizar extensiones bueno el vídeo se está haciendo un poquito largo y con esta parte de las extensiones y eso pero bueno de eso es para que entiendan bien toda esa parte de desarrollo y eso es con la primera extensión así que las otras la haré un poquito más rápido y bueno como ven pues ya miren cómo ha disminuido la cantidad de de lo que son partículas perdón partículas no confeti y bueno vamos a continuar con lo que es la siguiente extensión me voy a esta parte ya saben y me voy a mi carpeta y vamos a instalar vamos a ver qué siguiente extensión sigue bueno la de emet pues la de emet ya la instalamos y vamos a instalar lo que es el minimap el minimap ya saben lo que vienen de sublime text ya saben cuál es el minimap que vamos a instalar un minimap ahí ya saben para hacer scroll y todo eso ya se instala le vamos a cerrar y pues vamos a vamos a ver bueno no me ha dicho que actualice ni nada vamos a hacerlo nosotros mismos vamos a cerrar vamos a no guardar ahí está y vamos a abrir nuevamente lo que es el editor de código brackets para ver si nos activa lo que es el minimap si no lo activa no sé qué pasó ahí y bueno si ya lo tengo miren aquí el minimap si quieren cambiarlo de tamaño ahí está miren ahí ese es el minimap ahí ustedes ven el código más rápidamente y se ubican mejor ya saben eso es lo mismo que está en sublime text vale entonces vamos a abrir nuestra tienda y vamos a ver qué otra que otro extensión vamos a instalar y bueno aquí está la extensión que muchas personas me preguntan y es que cuando yo escribía pues la pantalla como que vibraba y todo ese rollo entonces pues simplemente esta es la extensión le damos aquí a soltar y pues ahí está le vamos a cerrar y ahí está ya saben tenemos que cerrar el navegador para que se apliquen los cambios bueno él funciona ahí pero tenemos que cerrarlo para que se le actualice para que aparezcan algunas partículas bueno ya salen pero se lo recomiendo que lo cierren ya que como yo lo tenía instalado pues me salen a mí personalmente abro brackets nuevamente y esperamos hasta que se abra y vamos a ver aquí ok perfecto ahí está entonces voy escribiendo y pues miren ya como van saliendo las partículas y la pantalla va vibrando muy bien muy bien ahora yo sé que algunos dirán sí pero como yo puedo modificar el tamaño de movimiento de lo que son de lo que es la pantalla el movimiento de la pantalla o sea la intensidad de movimiento entonces como modificamos esto bueno puedes por el archivo main.js ya saben ese rollo vale entonces simplemente vamos a hacer lo mismo que hicimos con confeti simplemente lo vamos a extraer en brackets ya saben el nombre de la carpeta y nos vamos aquí nos vamos aquí y abrimos esta parte de main de main.js vale entonces vámonos a esta parte vamos a ver si lo recuerdan así aquí está entonces aquí está el juego el tamaño mínimo de vibración pues yo voy a querer el tamaño mínimo ya ustedes lo voy a lo van a poner como ustedes quieran o sea que cuando yo escriba el tamaño mínimo de vibración yo quiero que sea en vez de que sea uno en vez de que sea uno pues yo quiero que sean tres el tamaño mínimo de vibración y el tamaño máximo de vibración pues yo quiero que sean cinco vale entonces fíjense recuerden aquí que ese es el tamaño de la intensidad mínima de vibración y la intensidad máxima de vibración vale entonces los números que importan son esto entonces simplemente lo guardo con control s y luego vamos a ver bueno voy a abrir la tienda y ahora nos vamos a nuestra carpeta y esto ya saben lo seleccionamos todo y lo nos vamos a donde dice añadir al archivo y lo exportamos en zip entonces ahora eso lo arrastramos como ahorita y lo soltamos aquí sobre escribir cerrar y actualizar y recalcar y todo ese rollo vale entonces ahora ya verán cómo va a aumentar lo que es el movimiento de la pantalla o sea como la vibración entonces cuando yo escribo pues miren ya como aumenta la vibración es mayor que es dos veces mayor que la de ahorita y pues ahí está entonces vamos a continuar con las siguientes extensiones pues simplemente nos vamos hacia atrás en mi caso y vamos ya instalamos el power mod ahora vamos a donde dice custom work for bracket master entonces qué es esto yo no sé qué es esto no recuerdo a eso es creo que eso es para las ventanas para que me aparezcan unos cuadritos aquí al yo editar la página eso es como para hacernos ponernos más cómodo al momento de utilizar brackets si saben pues como ya saben aquí pues ya tenemos los cuadros y no nos parecen las ventanas aquí arriba como al igual que sublime text entonces para añadir eso para que sea diferente a esto que esté aquí todo fuego y todo eso pues entonces vamos a añadir eso simplemente nos vamos aquí donde dice bueno primeramente vamos a abrir al gestor de extensiones y nos vamos aquí custom work for o sea modificar el área de trabajo eso es lo que quiere decir entonces aquí la arrastramos ya saben le damos a cerrar cerrar y pues ya miren cómo nos activan lo que son las ventanitas aquí arriba y pues si ya queremos ocultar esta parte pues simplemente le damos esa flecha y pues ya ahí están las ventanas de una manera muy fácil mal y muy bonita muy bonita muy bien entonces nos vamos a la carpeta y vamos a ver qué sigue bueno sigue un tema pero también quiero enseñar esta parte está muy interesante html design en master designer master esto es diseñador de html esto es maestro de un maestro diseñador de html entonces ya saben lo actualizamos la arrastramos y vamos a esperar hasta que se instale y pues ahí está le doy a cerrar 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 y pues si se fijan aquí en esta parte pues vamos a ver a no 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 me ha activado todavía vamos a cerrar el bracket le doy a no guardar y lo voy a ejecutar nuevamente pues para que me actualice el bracket vale entonces vamos a esperar hasta que abra y todo ese rollo bien entonces nos vamos bueno no me está mostrando aquí debajo vamos a ver a bueno ahí está bueno no me lo está mostrando aquí debajo el diseñador y todo eso no sé qué pasó debería demostrarme una cosilla y bueno no me lo está mostrando mover qué pasó vamos a ver ver aquí confeti activar minimad screen snake bueno no me lo activo no sé qué pasó no sé qué pasó o sea eso es un diseñador bueno creo que eso vamos a tener que instalarlo nosotros mismos desde la tienda eso es un diseñador parecido a photoshop para nosotros puedes modificar nuestra página sin necesidad de utilizar código eso es para el posicionamiento de objetos y todo eso y eso es igual que photoshop lo único que nos estará generando el código html automáticamente y pues esto nos facilita a la hora de crear páginas web entonces si recuerdan decía html designer de perdón de sin agua no está y bueno dice que está instalada bueno vamos a vamos la voy a desinstalar y vamos a desinstalar la aquí está la voy a eliminar le doy a cerrar y eliminar extensión y actualizar y todo ese arroyo creo que es mejor instalar la ya que importar la vi como que no me funciona entonces nos vamos a la tienda nuevamente y vamos a escribir html designer master pero vamos a esperar hasta que cargue esta parte y pues vamos a decirle aquí html designer de sin como es que yo te creo bien d como ves que lo que a perdón aquello tiene instalada y es en disponible cambia cambio que html designer y pues ahí está la voy a instalar y vamos a esperar hasta que se instale y vamos a ver si pues así no funciona ya que vi como que importa importando la y todo ese arroyo pues no funciona vamos a ver vamos a poner esto aquí y pues tampoco me muestra nada no sé qué está pasando con esta extensión bueno si encuentro el error pues se lo se lo muestro se lo diré ah bueno creo que es aquí no eso no eso son las cosas de html y bueno ahí está ya está la parte de la ventana aquí arriba y todo eso ahora vamos a la vamos a instalar otra otra extensión bueno creo que ya se acabaron las extensiones creo que me faltan porque si creo que me falta bueno vamos a instalar lo que es el primer tema la cual es éste ya saben lo arrastramos aquí en brackets bueno creo que voy a tener que ok ahí y lo arrastró nuevamente y ahí está lo arrastró y se instala cerrar y pues para poner es seleccionar algún tema pues simplemente nos vamos donde dice ver y temas y aquí seleccionamos el tema ya instalado ya ven aquí dar dark soda la de aceptar y pues ya miren ya tenemos un tema instalado de una manera muy fácil también si quieren cambiar el estilo de letra ya sea robot y todo eso pues simplemente escriben a robot o roboto pensé roboto ahí está le doy a aceptar bueno no me pondrá la robot o porque yo no la tengo instalada en lo que es el mi computadora pero yo pongo calibre calibre pues me pone la letra calibre si pongo calibre line o sea calibre y un poquito el grosor más un poquito más fino la de aceptar pues me lo pone más fin y ya miren cómo cambia el estilo de letra pero a mí me gusta el estilo de letra que trae por default de manera que lo dejo en blanco y pues se le pondrá el estilo de letra que viene de fábrica vale entonces vamos a ahora vamos a ver creo que me faltan algunos así los iconos me faltan los iconos y se me olvidaron exportarlo verdad entonces vamos a darle a disponibles aquí esta parte donde dice disponible vamos a esperar hasta que cargue y pues vamos a buscar brackets icon o icon brackets algo así creo que se llama icon brackets y pues vamos a decirle vamos a ver vamos a ver lo que hay brackets icon le voy a instalar y pues se instalarán los iconos que se le ponen aquí bueno ahí están los iconos miren a ella como se han instalado los iconos pero eso como esos iconos como que a mí no me gustan no me gustan esos iconos vamos a ver qué iconos otros iconos son bonitos para brackets no recuerdo bien porque son varios iconos que yo utilizo cuando me canso de uno pero yo el que me utilizo es uno que en realidad no me acuerdo como se llaman pero vamos a ir probando alguno ya ustedes ya van mirando y pues seleccionan el que ustedes les guste vamos a ver no ese creo que no ese creo que no me gusta vamos a ver wall, wrap, brackets icon, brackets, debicon no no creo que es este que yo utilizo vamos a ver si creo que es este vamos a verificar le doy a cerrar y vamos a ver así este se parece a lo que yo utilizo bueno si eso está bonito pero si se fijan aquí al lado pues están como que hay un espacio y eso es por los iconos que yo instalé primeramente de manera que me voy a la parte de donde dice instaladas vamos a esperar hasta que cargue y nos vamos donde dice brackets icon y le vamos a deshabilitar para no desinstalarla pues simplemente le vamos a deshabilitar y le vamos a deshabilitar y pues cuando se recalguen ya verán los iconos bien posicionados y pues vamos a ver ahí están vamos a ver ok ya están ya están los iconos bien posicionados ya saben y pues ahí ya ustedes van buscando los iconos que más les convenga vale entonces había una extensión también que esta parte pues me la movía aquí abajo creo que me está diciendo que actualice alguna extensión ahí cuando esté en verde es que actualice alguna extensión que está desactualizada y creo que la extensión que está desactualizada es pestañas trabajando cómodamente de manera que la voy a actualizar y pues ya ahí está la voy a cerrar y voy a recargar y pues si yo creo que esta parte se va a poner aquí debajo creo que es a no no se puso vamos a ver vamos a ver así se puso ahí está eso era que me faltaba actualizar ah bueno y miren cómo ponen los iconos y todo eso bueno parece que esta parte de de lo de acotejando lo que son las ventanas aquí arriba pues trae sus propios iconos de manera que vamos a deshabilitar los iconos que ya hemos instalado ya que lo que trae acotejando pues me gusta más y pues bueno esos eran los iconos que yo estaba buscando pero por eso que yo dije que no me sabía el nombre y es que pues viene con todo y acotejando ventanas y pues o sea la extensión de acotejando ventana y pues ya miren ahí los iconos que son más bonitos y también tenemos varios temas de brackets y todo eso si quieren instalarlo pues simplemente le dan aquí debajo ya saben en la tienda y se van a temas de brackets claro yo tengo algunos más pero yo siempre utilizo ese que está instalado nos vamos a la parte de tema y ejemplo si quieren el de monokai que me gusta mucho también creo que me voy a quedar con el de monokai monokai solo vamos a ver que dice monokai solo bueno creo que no ese sí monokai solo ahí está entonces vamos a poner el tema de monokai ya que me gusta mucho perdón nos vamos al tema de monokai me gusta mucho y nos vamos a monokai y le damos ahí está y pues ahí está el tema de monokai si me gusta mucho ese tema porque me acuerda a su blind text vale entonces ya vieron cómo hay que se trabaja aquí en brackets y todo eso para personalizarlo a su gusto a sus extensiones y todo eso también si quieren deshabilitar alguna extensión mediante código pues simplemente le dan a desarrollo y le dan donde dice abrir archivo de preferencia y pues ahí le estará abriendo el archivo de json de json y pues ahí ya ejemplo si ustedes quieren modificar el tema aquí por el nombre normal también el tamaño de la letra aquí está miembros yo le pongo 30 actualizo pues miren ya como cambio el tamaño de la letra pero como yo lo quiero en 20 pues lo pongo en mente actualizo y ya ahí está entonces si quieren desactivar el power mod también simplemente le ponen falso falso ahí está y pues actualizan y ya se desactiva el power mod bueno creo que deben de cerrar para que se desactive el power mod pero como yo lo quiero activo pues simplemente lo dejo en true ahí está entonces vamos a ver ahí está ustedes van controlando lo que ustedes deseen en esta parte de json te van leyendo y pues lo que le interese y todo eso pues ya ustedes lo van modificando vale entonces pues así es que yo configuro mi bracket al momento de instalarlo y pues ahí está ahí está el bracket de una manera muy bonita ya saben a bueno algo que le quería decir y es que alguna gente la vista previa pues no le funciona y por qué viene ese problema ejemplo hay personas que miren voy a hacer algo perdón voy a abrir el bracket normalmente y voy a crear un archivo perdón así no así no voy a crear un archivo en el escritorio en el escritorio ahí normalmente un archivo llamado ejemplo index o index.do vamos a ponerle prueba prueba vista previa punto html ahí está entonces la p minúscula y pues ahí está punto html bueno ahí está le doy a aceptar bueno perdón aquí voy a copiar esto y aquí yo lo seleccioné lo hice mareas aquí donde dice nuevo y pues le doy a control s para guardarlo y lo voy a guardar en el escritorio con el nombre ya saben yo lo copié y lo pegué ahí bueno ahí está entonces fíjense 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 qué rollo si yo agarré y si yo vengo y ejecutó la vista previa aquí en brackets pues ustedes verán que la vista previa no va a estar funcionando entonces y eso porque bueno no sé si en esta actualización lo mejoraron eso pero vamos a probarlo voy a crear las etiquetas básicas ya saben como título prueba ahí está actualizo y bueno voy a crear un h1 llamado máximos entonces vieron que yo le di a la vista previa pero no me está actualizando de una vez aquí en el escritorio o sea en este archivo y eso es porque miren yo le doy a control s guardo y pues si ahí me actualiza y todo eso pero mientras yo estoy escribiendo pues miren mientras yo estoy escribiendo pues no me está actualizando y eso porque porque pasa ese error entonces eso simple pasa eso simplemente pasa porque para que funcione la vista previa miren no sé si ustedes recuerdan que para que ejemplo en wamp server o en sam pues debe en sam por ejemplo debe estar la carpeta la carpeta htdoc el archivo en la carpeta htdoc y en sam y en wamp debe estar el archivo www vale entonces pues para que funcione la vista previa eso es así mismo como el servidor pero simplemente en este caso pues es más fácil porque en este caso podemos tener el documento dentro de cualquier carpeta no hay específicamente dentro de el disco local c la carpeta ht ht htc haces algo así oye se me olvidó el nombre y o en la carpeta www y bueno pues simplemente aquí pues simplemente tenemos que darle aquí donde dice primeros pasos en mi caso llego y aquí donde dice abrir carpeta y me voy a la carpeta ejemplo como mi archivo está en el escritorio pues selecciono la carpeta del escritorio o sea selecciono simplemente el escritorio y le doy a seleccionar carpeta y pues ya eso es todo simplemente va a funcionar la vista previa simplemente selecciono mi archivo y le doy a visualizar la vista previa y ya van a ver como la vista previa pues va a estar funcionando como ustedes comprueban que la vista previa está funcionando bueno como cuando ven ustedes esta dirección este como se llama este 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 socket este socket de dirección a esta entonces ahora fíjense cuando yo voy escribiendo pues miren ya como me actualiza y ese es el problema que algunas personas no entienden que deben de seleccionar lo que es la carpeta de su proyecto y simplemente como vieron que yo hice que ejemplo mi proyecto está en el escritorio la cual es este y pues ya automáticamente me funciona la vista previa pero que pasa que vuelvo y se lo muestro que si yo vengo cierro este proyecto bueno no lo voy a guardar y bueno cierro ese proyecto y ejemplo estoy en otra carpeta y agarro y agarro y vengo y abro este proyecto aquí ok lo arrastro lo ejecuto pero si fíjense que yo no estoy en la carpeta de ese proyecto le di la vista previa y todo fíjense que aquí no me está mostrando la url y pues cuando yo escribo pues no me actualiza y así es que está el problema que deben de seleccionar la carpeta del proyecto como yo lo voy a hacer ahora simplemente se van al escritorio que está mi proyecto mi archivo html y pues lo selecciono y le doy a la vista previa y vuelvo y bueno le doy a la vista previa y vuelvo y escribo y pues miren ya como me va actualizando nuevamente y eso es porque yo he seleccionado he seleccionado lo que es su carpeta y bueno hasta aquí pues viene finalizo lo que es este vídeo yo pensé que iba a ser un vídeo corto pero no fue ningún corto ha durado unos 53 minutos largo y bueno ya ustedes saben creo que le expliqué bien todo esto de bracket y todo eso tu desarrollo y pues por eso fue la pregunta que yo hice en lo que es la fanpage de facebook y todo eso de que ustedes de que se de que quien utilizaba un bracket y todo eso bueno ya saben si no me siguen en la página de facebook en la fanpage pues síganme allí que allí yo publico todo y bueno nos vemos en la próxima bye bye